¡Vamos ya pastores, vamos a Belén! Que ha nacido un niño, se llama Emanuel, se llama Emanuel, se llama Emanuel. ¡Vamos ya pastores, vamos a Belén! Los pobres ya cantan, los niños ya rigen, los pobres ya cantan, los niños ya rigen. ¡Alegría! 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 Ha nacido el Salvador. ¡Vamos ya pastores, vamos a Belén! Que ha nacido un niño, se llama Emanuel, se llama Emanuel, se llama Emanuel. ¡Vamos ya pastores, vamos a Belén! Pararampampam, 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 pararampampam. Su madre María, su padre José, ha nacido un niño, se llama Emanuel. ¡Alegría! 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 Que ha nacido el Salvador. ¡Vamos ya pastores, vamos a Belén! Que ha nacido un niño, se llama Emanuel, se llama Emanuel, se llama Emanuel, se llama Emanuel. ¡Gracias!